hola amigos siendo las 14 con 21 minutos me dirijo a buscar a mi amigo cristian para salir a una nueva jornada de pesca pretendemos estar en la playa la salina más o menos cerca de las 4 la tarde para comenzar a sacar carnada o nape a las 5 y 30 en la baja y después posterior a eso vamos a hacer un poco de spinning y después con carnada cuando ya esté oscurito yo les voy a estar mostrando los pasos y por donde vamos a estar queridos amigos hasta luego bueno amigos sacando navecitos buscando candadas no quiere dónde están los ochitos aquí recogiendo el ape con mi compadre un cuadrito chiquitito aquí salió en la salina lo vamos a devolver al tiro van a causarle daño así que se va para adentro pobrecito chiquitito nos vamos a devolver al tiro esta guagua ojalá que se quede bien con el máximo de los cuidados vamos a tirarlo para que vaya a sobrevivir a sobrevivir a este pueblosito vamos la hicimos corta vamos 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 guagua se fue gracias 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 vamos a probar amigos con un jeep color medio putero pero vamos a ver vamos a probar más rato tiraremos candada así que vamos a probar